¡Suscríbete al canal! Y tecnología sin bots. Y obviamente, pues, en Inglaterra, está en el Reino Unido, en Europa. Y bueno, aquí hubo varias notas, pero sin duda tenemos que destacar lo que hizo Brian Krebs en su blog de Krebs & Security, en donde, pues, hace este análisis, ¿no? De casi 40 millones de clientes de esta compañía. Pues, sus datos están siendo filtrados, de alguna manera. Échenle un ojo a todo lo que explica aquí Brian Krebs en la explicación que dio la compañía, pues, que ellos dicen que ninguna información financiera fue comprometida. Ya saben lo que casi siempre nos dicen. Y bueno, hay que estar, pues, muy pendientes de cómo va a evolucionar esta nota. Pues, al parecer, esta data fue vendida. Sobre todo porque, bueno, fue posteada en uno de los blogs. Ahorita les, exactamente les digo cómo está la onda. Aquí está la, la, esta parte de esta, de esta base de datos. Así como, como publicarán todas las, este, las capturas de pantalla de todo lo que está diciendo y de lo que, de lo que se analizó. No, perdóname, aquí están los comentarios. Ya están los comentarios de la nota, sí. Pensé que esto era una, alguna cosa de, 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 de archivos. Pero bueno, todavía no hay, o sea, digamos que se dio el pitazo, todavía no ha evolucionado como, pues, como el cierre de esto. Posiblemente la próxima semana podamos ver bien en qué terminó el asunto. Pero, pues, al final lo que dice Brian Krebs es eso, que hay algunos servicios pueden permitir a los usuarios resetear sus contraseñas. Están tratando de, de hacer esta invitación a los clientes para poder, de alguna manera cambiar ciertos, ciertos, este, ciertos settings que ya tenían estos usuarios y, pues, ver qué, qué es lo que pasa. Entonces, bueno, en el mundo corporativo, sobre todo, tuvo un gran impacto y, pues, a ver en qué evoluciona esto de T-Mobile. ¿Cómo lo ves? Oye, pues, a mí me da, me da, este, nostalgia escuchar T-Mobile porque mi primer dispositivo Android lo compré de T-Mobile. Me crucé a Estados Unidos para poder comprarlo. Era un HTC, no me acuerdo qué, qué modelo. Era el primero que salía con Android y yo estaba fascinado con tener ese, ese equipo. Todavía se deslizaba y dejaba ver los, el teclado para que escribieras con, con push buttons de verdad. Eh, y, eh, pues, sí, tuve que cambiarle el chip e investigar si sí iba, si sí iba a funcionar con ese, con el chip de acá de Telcel, ¿no? Sí, claro. En aquellos días tenía Telcel. ¿Y lograste? Sí, funcionó y tú, yo estuve, pues, súper contento con, con el sistema. Digo, era, era un Android muy viejito, obviamente, de los primeros que se vendían comercialmente. Entonces, fue una buena experiencia ese, ese celular. Lo, lo extraño, fíjate, lo extraño un poco a veces. Es nostalgia, ya sabes. Entonces, eh, pero bueno, pues, qué, qué preocupante que se, pues, se hayan filtrado tanta, tanta información de T-Mobile y que ande por ahí otra vez dando vueltas como, como bien nos comenta, de repente irán en los foros de, de, ¿cómo se llama? De la, de la dark web. De la dark web. Y ahora vamos a la segunda noticia más difícil de la semana y miren que está, está siendo trending topic ahorita en, en Twitter, obviamente. OnlyFans va a lanzar su plataforma, que no va a ser de desnudos, lo cual se está diciendo, o sea, bueno, más bien, esto ya lo habíamos dicho aquí en el programa, van a sacar una serie de, de, de programas en los que van a ser prepago, igual y hasta nos pueden encontrar en creadores digitales ahí en algo, en algún momento. Y esto está pensado para artistas, para cómicos, para performers, y bueno, este, van a tener, eh, comedia, podcast, cocina, deportes, pero todo esto pago por evento. O sea, es el mismo modelo que se tenía para OnlyFans, para los trabajadores y las trabajadoras sexuales que estaban ahí, con un contenido explícito, digamos, pero ahora va a estar aplicado este tipo de contenidos. ¿Por qué? Porque esta aplicación, o sea, OnlyFans no podía tener una aplicación, en Android o en iPhone, porque tenía contenido explícito, entonces ellos no podían hacer este lanzamiento. Ahora que lanzan OFTD con este tipo de contenido, sí pueden hacerlo, pero van a dejar de lado a toda la, pues a todos los trabajadores sexuales, ¿no? Entonces, hay una gran, hay un gran descontento por parte de los que sí trabajaban ahí bajo esos términos, y pues se está haciendo esa crítica hacia, hacia los dueños de la plataforma, en decir, eh, se están yendo ustedes por, eh, por los contenidos que no tienen nada que ver con esto, para crecer exponencialmente, pero dejan de lado la manera en la que empezaban. Entonces, incluso, pues, pues, Bella Thorne, algunas, este, Mia Khalifa, algunas personas o algunas mujeres que habían comenzado en sus carreras haciendo ciertos contenidos sensuales o eróticos, bueno, ahora están firmando con ellos de manera exclusiva para hacer otros contenidos que no son ciertamente tan explícitos. Entonces, esto es el acabose y, y pues, ¿qué va a pasar, no? Alina, muchas lecturas de esta nota, muchas lecturas. La primera, uno de mis conocidos, uno de mis amigos me dice, es como si la tortillería me dijera que ya no va a vender tortillas, ¿no? Lectura rápida, tal vez, ¿no? Eh, por ahí, esa es, esa es una. La otra, eh, entiendo perfectamente que hayan hecho este análisis y que hayan dicho, bueno, pues, vamos a hacer una aplicación porque, de alguna manera, hay gente, pues, que está a disgusto en la forma en la que YouTube les paga por el contenido y las otras plataformas en donde generas contenido les están pagando muy poco. Realmente, para los que no lo sepan y no hayan, no hayan intentado o no hayan tenido este periodo de, vamos a hacer un podcast, ¿no? Vamos a, vamos a poner algo y generar contenido, generar contenido es una chinga. Hay que hacer mucho, mucho trabajo. Claro. Todo el tiempo antes, durante y después de la generación del contenido y el algoritmo lo paga muy poco. En realidad también te diluyes en este mar de información y de entretenimiento, bla, 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 entonces te tocan centavitos de nada, ¿no? Entonces, pues, existe este espacio para que otros competidores que ya tienen una base de, pues, social, ¿no? De, de usuarios, pues, puedan decir, oye, te voy a pagar un poco más que YouTube, ¿no? Te voy a pagar un poco más que las otras plataformas, pues, chance y sí, ¿no? Inspirado en ese modelo empezó con sus tips, ¿no? En ese, inspirados en esta, en esta idea, un poco de, de apoyar a los creadores independientes, pero siguen siendo tips, o sea, no pueden, no puedes pasar, digamos, un sueldo en, en eso. Sí, exactamente. Entonces, pues, vamos a ver qué, qué cosas pueden desencadenarse de esta guerra de, bueno, no te cobro tanto. Si te voy a cobrar, voy a una comisión, te pago un poquito más, pero para poder salir a mercado de aplicación, pues, tengo que recortar de tajo, pues, todo este contenido que no es permitido para niños, ¿no? Entonces, está interesante la decisión de los accionistas, ¿no? Efectivamente, Adolfo. Que bueno, que nos hallamos los podcasters, claro. Efectivamente, efectivamente, tú entendiste perfectamente. Al menos, para nosotros acá, que, o sea, hay cosas que no se pueden decir en los medios, o sea, lo que nosotros decimos acá, no, no va a llegar nunca a la televisión, entonces, tenemos que hacerlo porque lo tenemos que hacer, porque si no, nadie más lo, lo, lo debería hacer, entonces. Bueno, tienes razón, o sea, este, no es mainstream, ¿no? Que lo mainstream creo que poco a poco se está como difuminando, ¿no? Ya no sé qué realmente pueda considerarse mainstream, cada vez es como más, más nebuloso ese espectro. Claro, claro, claro. Y pues eso, esa es una de las noticias más, más fuertes. Ahora vamos a, al bloque Facebook, que hay mucho, mucho que, que hablar. Yo creo que los abogados de Facebook, de veras, que sí están en un, en un mar de, de problemas. Y vamos con el problema número uno. Bueno, Facebook fue acusado de monopolio, bueno, más bien por, este, por parecer, un monopolio en Estados Unidos, ya que al parecer, el tema de Instagram y WhatsApp, bajo la unificación de todo lo que hicieron con su Messenger, podría estar, pues sí, representando una competencia, porque, pues, Facebook es el, el dueño de estas dos plataformas de mensajería. Evidentemente, también una pequeña noticia que, que también tenemos que decir, es que Facebook añadió el cifrado de punto a punto para su Messenger de, 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 de Facebook y de Instagram. Entonces, cada vez están sumando más de las, de las funciones que tiene WhatsApp, evidentemente no WhatsApp Business, pero que sí incluyen llamadas en grupos, rooms, grupos, digamos, grupos como, como dentro de Facebook, como lo tenemos pensado, pero, pero bueno, sí podría, o, o lo que están alegando, diremos aquí, es que sí tienen muchas cosas que podrían representar una competencia. Así que, bueno, esto se tiene hasta el 4 de octubre para responder la demanda de la FTC, que es la que, pues, la que coordina todo lo que tiene que ver con la competencia. Y hasta el 17 de, 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 de noviembre se puede argumentar esto. Entonces, va para largo, pero díganos ustedes, ¿lo verían como competencia? ¿Tú lo verías como una competencia, querido León Ramos? Es todo, es este, es todo un tema, Lina, que las, que lo traten como monopolio, ¿no? Pues, pues, básicamente, si me lo pones así como monopolio, pues, sí, es muy difícil que tú y yo saquemos una aplicación que pueda hacerle competencia a Instagram, por ejemplo, ¿no? Es, o, revisemos en tope de mente, ¿cuál sería el competidor de, cuál crees que sea el competidor de Instagram? O sea, ¿qué otra plataforma está compitiendo con ella? OnlyFans. Bueno. ¿Pero en fotografías? Pinterest. Siempre se dijo que era, que era el Pinterest, el nuevo Pinterest. Bueno, ándale, entonces, podemos tener ahí, Pinterest, la hora, la competencia de lo que sería, este, Facebook. Está, está rusa, ¿no? Hay, hay varias ahí, entre chinas y rusas. Beca. Sí. Ahí es donde empezamos a hacer algo. O sea, si no podemos identificar muy bien cuáles son las otras, las otras opciones, quiere decir que son un monopolio, ¿no? De alguna manera. Híjole, no sé, sé que en China tienen un ecosistema completamente alterno, ¿no? Por su gran firewall, y allá hay otras plataformas, pero tampoco las conozco, ¿no? Claro. Pues sí, ese es el problema, pero pues, a ver qué pasa, pero sí, sobre todo, yo creo que en el tema, la gente que conoce sobre todo de comunicación, de, pues, bilateral entre mexicanos, Estados Unidos, entre Europa, esto tiene mucho que ver con la manera en que se comunican, porque, pues, ya a través de líneas telefónicas, pues, sabemos que es muy caro. Yo me acuerdo todavía que, por ejemplo, en Inglaterra, en O2, te daban como planes de minutos gratuitos, y pues, ahora sí, lógico, porque marcas vía WhatsApp o marcas vía FaceTime, ¿no? O sea, ahí también podría ser una competencia, este, tal vez FaceTime y los mensajes, ¿no? En donde, pues, no necesitas ese tipo de plataformas, pero sí, al menos en Latinoamérica hay un gran nivel de uso en este mismo terreno sobre Messenger de Facebook y WhatsApp, y depende mucho de la generación y las edades, porque cada generación, por ejemplo, yo cuando conozco gente nueva en las fiestas, y iba a decir las ferias de mi pueblo, ya no le pides el celular, le pides el Instagram, ¿no? Entonces, pues, ya platicas directamente vía Instagram con ciertas personas, pero es lo mismo, o sea, vuelves al mismo Messenger de Facebook, o sea, está dentro de esa misma. Es en el ecosistema. Y, pues, sí, está complicado. Pues, sí, sí, o sea, así de cierta, así visto muy críticamente, pues, sí es un monopolio, hay que ver qué tanto, qué tanto lo van a morder para separarlo, obligarlos a separarlo, no sé, ¿tú optarías por separarlo y darle bola a otros participantes, o no lo tocarías? Y creo que también tendríamos que, o sea, ver qué tan fair o qué tan justa es la competencia entre Signal o Signal versus Telegram, ¿no? Esto que se decía que la gente iba a migrar porque WhatsApp ya no estaba respetando la privacidad. La privacidad. Pero, pues, sí, o sea, depende de cómo la gente lo use y, pues, sí, bueno. Pero vamos a la segunda nota de Facebook. Oye, antes de continuar, rapidísimo, vayan a Twitter y contesten la encuesta. Tenemos una encuesta nueva de creadores digitales en donde preguntamos si ustedes creen que su celular los escucha. Eh, para ver cómo andan, cómo andan las aguas. Ya estoy seguro. Entonces, vayan y contesten en Creadores Dígita, ahí en Twitter, si su celular los escucha o no, y, pues, al ratito le echamos un chisme a lo que, a lo que van contestando. Adelante, Lina. El problema es que cuando estás en una, en una junta o en una fiesta, escucha las conversaciones de los otros. Entonces, si los otros están hablando de alguna otra cosa, también te aparecen anuncios del chisme del otro. Del chisme del otro. Fíjate que habría que hacer ese asunto de ponerse en contubernio y hablar de cosas como elefantes rosas o algo muy extraño durante un tiempo y comprobar si realmente nos escuchó o no, para tener temas fuera de contexto o qué tan fuera de contexto, ¿no? Entonces, bueno, habría que hacer el experimento. Si ustedes ya lo hicieron, compártanos los resultados de, de sus experimentos sencillos de, de, para comprobar si realmente los escucha o no su celular, ¿no? Entonces, ahí está la encuesta, vayan, contéstenla y vamos a ver cómo andan las aguas, cómo andan ustedes pensando que los está escuchando este asunto. Claro que sí. Y mira, esta siguiente nota, querido León, yo creo que te va a gustar mucho porque es una nota en la que aseguran que Facebook ya está lanzando sus meetings, un poco lo que hablábamos en la primera entrevista, ¿no? Las entrevistas virtuales, pero ya con todo y la producción de VR, ¿no? O sea, en estos rooms o estos salas de junta con 3D, con sobre todo un nivel de producción de, de realidad virtual importante. Parecen avatars de, de Wii, ¿no? Sí, de Wii, exactamente, pero digamos que, bueno, este, te permite un poco como sentirte en, en otra, en otra realidad y, pues, bueno, esto también basándose en toda la inversión que han hecho dentro de Oculus Quest 2 y estos headsets que, que, que ellos, pues, han invertido y que han desarrollado desde la compra de Oculus. Y, bueno, estos, 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 este, salones pueden soportar hasta 16 usuarios con estos, con estos visores de Oculus, que cada uno cuestan nada más 300 dolaritos y que incluso, pues, 34 usuarios adicionales se pueden unir a la llamada, este, también, yo me imagino que como escuchas de, de este tipo de cosas. O sea, esto no va a competir contra Zoom y Zoom de, de, de webinars, no es todavía una plataforma pensada para, para, para grandes audiencias, es una cosa que trata de, me imagino, recrear como una intimidad dentro de, de esto. Y, bueno, ya saben que esta aplicación que se llama Miró ha tenido muchísima, muchísimo éxito para tener una interacción dentro de las juntas. Bueno, pues, aquí también van a poder escribir en estos, en estos, eh, pizarrones blancos o poder presentar, aquí vemos, por ejemplo, un mock-up, eh, que puedan, eh, tratar como de integrar esto porque, sin duda, pues, es una, una de las grandes tendencias. Horizon Workrooms, eh, ¿te verías en una junta, tu RAM aguantaría esto, esta junta y este nivel de, de producción, querido León Ramos? Híjole, ¿quién sabe, Alina? Y no sé también, ¿tú comprarías Oculus? ¿Comprarías el, o lo, lo haces, lo haces, calado? A mí me marea, lo intenté con el cardboard de Google, tener el celular aquí, para alguien que tiene cuatro de miopía, no es de Dios, o sea, yo quiero disminuir mis dioptrías, no aumentarlas. No, 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 es que tener el celular aquí es, es horrible, no, 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 no me gusta. Sí, pues, mira, no sé si mi, si mi RAM aguante participar en la conferencia, pero también, eh, no sé qué tan productivo llegue a ser, eh, hay que, como lo comentamos en la primera sesión, eh, pues, hacerse de dinámicas nuevas, o sea, habría que calarlo y ver cómo vamos a adaptar esas dinámicas a estas, a estas reuniones, porque no sé si vamos a querer tratarlas como una reunión convencional en donde, pues, permítame, voy por mi café, ¿no? Así como, y tú estás ahí sentado, perdiendo el tiempo, esperando que el otro, ¿no? Se vuelva a sentar en su silla, no sé, o sea, creo que ahorita ya hemos avanzado en algunas cuestiones de, oye, pues, la junta es a tal hora y, pues, cero, cero perder el tiempo antes o después de la, del meeting, ¿no? Es rápido, a lo que vas, bla, 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 saludo, adiós, ¿no? Acabé, ya, ya no está de que, permítame, ahorita lo reciben, es que están limpiando la sala de juntas, ¿no? Y, y ahí estás esperando así como que 30 minutos afuera, a ver, pues, eso ya como que no, no estás ya dispuesto a perder tanto tiempo, ¿no? De alguna manera. Claro. Entonces, no sé, no sé si nuestra cabeza haga corto todavía con, es que sí estoy como en una experiencia presencial, pero no es presencial, ¿no? Es como, habría que ver cómo lo adoptamos y cómo, cómo hacemos ese giro. Me gustaría, me gustaría verlo. Yo estoy segura que, que, que así como en los videojuegos alguien le compra la playerita de no sé qué, eh, de Gucci, ahí, ahí, ahí siempre está, no falta el inventado Gucci, que se compra alguna capa Gucci o Louis Vuitton, yo qué sé, ¿no? Claro, a mí me encantaría llegar con un casco de, de, de Trooper, de Star Wars o algo así. Entonces, ahí, siempre toda esta personalización, pues, augura dinero, ¿no? De la gente que quiere personalizar esto, entonces, pues, ¿cómo, cómo lo harían? Ahí está, yo lo usaría si mi avatar puede ser un dragón botarga como el de MSI. Ahí está. El, el, yo, yo sería el casco de Trooper y seguramente habrá quien sea Boba Fett. Exactamente, exactamente. Pues, no sé, hay algo, a ver, ¿qué dicen los inventados de esto? Vamos a otra. MSI es de, de, las tarjetas de, de, tarjetas de video y motherboards, ¿no? Ok, no sé, bueno, eh, nota, nota muy chiquita, pero importante de Facebook, que también hay que estar revisando, es que Facebook podría ser obligado a vender Githy, este gran sitio de Githy que todos los community managers aman, slash amamos, eh, a partir de una sugerencia o de una, de una llamada de atención que hace un reclamo del Reino Unido, ya que, pues, Githy está, pues, no, más bien, no le están prestando los juguetes de Githy, Facebook no le está prestando esos juguetes a TikTok para poder incluirlos en otras plataformas, lo cual, pues, en tema de competencia, pues, eh, pues es un, al parecer esto podría ser como un sesgo, ¿no? El, el, el no incluir estos, 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 eh, Giths, eh, también TikTok tiene su propia plataforma para hacer Giths de, de una foto de, de cada persona, ¿no? Pero esto, eh, pues sí está, al parecer, limitando que una persona pueda tener esta, esta preferencia o no para poder esos Giths, porque además recuerden que a nivel corporativo, por ejemplo, alguien puede subir un Giths a Githy y puede usarlo dentro de sus eventos o como, pues, algún tipo de distintivo y el hecho de no poder usarlos dentro de una plataforma, pues, les, eh, les requiere un, un esfuerzo extra o simplemente, pues, un, un sesgo también, ¿no? Les quita expresión. Exactamente, entonces veamos también cómo va a ir evolucionando esto y, pues, eh, ustedes dejarían de usar una plataforma porque no tiene Githy. Yo, yo, yo sé que esto es más para los community managers, pero, pues, es que sí, o sea, sí creo que podría ser algo, algo importante, eh, sobre todo para contestar comentarios y ya lo tuvimos aquí en alguna situación, eh, León Ramos tú y yo de, de algún hater, ¿no? Que estaba ahí de mi factura, mi factura, pero, pues, de repente con un Gith puedes contestarles de manera muy polite sin decir palabras que después el de legal te vaya a decir, ay, le di, le pusiste algo, ¿no? Un Githy puedes solucionar las pruebas, pero, pues, eh, si no está Githy, mmm, me lo pienso, eh, está, está complicado. Pues, mira, tú lo dices, eh, orientado hacia el community manager, pero fíjate que la discusión que he estado escuchando por ahí es la, es que estamos en la era de la memología, memelogía, o como le quieran ustedes llamar, en donde el meme representa esta abstracción, esa abstracción del lenguaje, ¿no? Perfecto en una imagen y un, y un texto que se, pues, ahora sí que se unen y le da todo sentido y te permite justo lo que dices, responder cosas de forma contundente sin tener que decir expresamente sí, no, ¿por qué? ¿no? Pero lo, lo respondiste de forma contundente con un meme, eh, y lo, y lo veo muy claro. Que vuelven a caer en el mismo tema de, de monopolio de WhatsApp. Ahí hay, si ustedes saben cómo exportarse los stickers de WhatsApp a, a Telegram, díganmelo, por favor. Pero, este, pero sí, claro, o sea, el, el, el Githy ya es una, estamos hablando de que ya es una manera de expresarse. Entonces, el hecho de que tú no encuentres ese meme que, que te está ligando a eso, pues, también es, sería una forma de limitar mi expresión. Claro que sí. Es como, claro que sí. Imagínate, que me prohíben usar ciertos emojis en una plataforma o en otra, ¿no? Pues, alguien podría decir que lo están limitando, porque hay gente que habla en emoji. Yo no sé de esas personas, pero, pues, imagínate, podrían decir que es, que es, este, limitar su, su libertad de expresión. Eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, he visto de primera mano la guerra por compartir stickers y la recolección de stickers, ¿no? Así de, alguien me puede convertir esta foto en sticker. Todo ese tipo de, de situaciones hablan de, de la época en la que, en la que estamos, donde el sticker, eh, habla más que cualquier sarta de palabras que le puedas poner ahí en el, en el chat, ¿no? Es el equivalente de los asos que teníamos de chiquitos. No, creo que va más allá. Creo, creo que, no sé si de las, de, de los, las tiras cómicas, ¿no? No sé, o sea, van, van más allá los, 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 más bien las pegatinas, ¿no? Que coleccionabas de, no sé, está, está con esteroides, pero es muy importante. Por eso entiendo que hayan dicho, ¿no? Pues mejor ya la, la hacemos independiente porque, pues en una de esas sí nos pueden, este, también, de nueva cuenta, acusar, acusar de monopolio, ¿no? Claro, LINE por ahí en un esfuerzo chino, eh, que tenía sus stickers y tú podías pagar por ellos y muchos ilustradores sacaron esos stickers, pero muy fácilmente evolucionó hacia rostros, hacia, por ejemplo, la gente de Odisea Burbujas tiene esos stickers, este, ¿no? Y bueno, cada quien va sacando eso, si quieres luego te los paso, por una lana. Ok, ok, ok. No, pero, pero evolucionó de alguna manera hacia, hacia el lenguaje, entonces, pues imagínate que no puedes incluir algo, pues sí, es así como de, mmm, son mis juguetes y no te los prestas. O idea de negocio, igual, este, vuélvete una plataforma de tercero que pueda interconectar los, los memes, ¿no? De todo tipo. Que te den entrada en Facebook, o sea, porque, en, eh, o sea, la manera de poner GIFs antes, eh, tú podías como instalar un teclado externo, eh, así yo metí la primera vez Giphy, eh, instaló un teclado externo en mi celular que tenía GIFs, después ya estuvo integrado de manera normal, pero ¿cómo compites? O sea, no hay manera de poder meter el GIF, o sea, normalmente ponías un URL y ahí salía el GIF, pero estaba todo mal hecho, y tampoco podías incluir como que el formato GIF dentro del, de la plataforma porque no corría, entonces no había chiste. Entonces, no puede, o sea, la plataforma para contar chistes en GIF, ¿sólo es Giphy? No lo sé, no lo sé, pero aparentemente es la más poderosa, por eso la quieren, eh, cosa más, convertir en una independiente, ¿no? En tercerizar, por así decirlo, para no incurrir en este asunto de monopolio. Todo un, un debate de, de competencia sobre mensajes y sobre, sobre estos stickers, muy interesante que se va a estar desarrollando en las últimas semanas, así que todos los grupos de abogados en los que estoy poniendo esto, por favor, díganos ustedes, creen, este, a nivel de competencia que esto es, es fair, que es justo, por favor. Bueno, y por último, vámonos a la última de Facebook, de este pequeño bloque, pequeño, pero sí. Mira, la pregunta. Ah, ya vi, pues es que así con la cara de, ah, de alguien está poseída. Tú muy bien. Bueno, vamos a lanzarlos, pero para el canal de Telegram que tenemos ahí. Ándale, estaría padre. Y esta pequeña nota, pues que entra dentro de todo el debate de fake news y de qué es fake news y qué no, pues Facebook se le hizo fácil porque no cerrar las cuentas de los talibanes y bloquear su WhatsApp. Pero no solamente fue esto, digamos, esto es una, es una perspectiva de todo el tema, sino que decidieron bloquear a muchas voces oficiales también de Afganistán, de gente que está pidiendo ayuda. Ustedes saben la crisis humanitaria en la que se encuentra la gente de Afganistán y, pues, muchos de ellos, a través de las plataformas de Facebook, fueron, pues, simplemente no llegaron. Recuerden que ya habíamos hablado sobre este efecto de que, de Echo Chamber, digamos, bueno, no creo que se llame Echo Chamber, sino que yo creo que, que lo estoy diciendo al mundo y no tiene ninguna reacción. Ajá. Entonces, es como que yo sí lo puedo ver, pero el resto de las personas, ¿no? Me parece que fue por ahí. Y, bueno, también las cuentas vinculadas de WhatsApp sobre estos temas. Entonces, a ver, le honramos. Nos dijeron que no nos estaban espiando. Nos dijeron que no, si usábamos WhatsApp no nos iban a espiar. O sea, how on earth pasa esto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se dan cuenta de quién es quién y cómo bloquean los perfiles? ¿Cómo se dan cuenta de que estoy hablando sobre, sobre lo que está pasando en Afganistán? Si no me están espiando. Ay, Alina, ¿para qué mencionas tanto Afganistán? Ya sabes que nos van a bajar otra vez. Ah, bueno, está bien. Llamémoslo a Capozalco. A Capozalco. Eso es muy buena, bien. No sé, pero, pero, o sea, no me pueden decir esto. Entonces, ¿cómo vamos a defender? O sea, bueno, no, no vamos a defender lo indefendible, pero bueno, ahí está. Algunos medios locales explicaron que los soldados talibanes compartían números de cuentas vinculadas a WhatsApp con el fin de evitar comunicados a la población civil sobre los siguientes movimientos. Es muy interesante y espero que en la siguiente semana podamos hacer un análisis sobre cómo se está llevando a cabo la comunicación entre la gente que está pidiendo ayuda humanitaria. Incluso recuerden que algunas mujeres afganas van a tener el apoyo del gobierno mexicano para poder vivir acá, para poder reubicarse. Pero cómo están haciendo para ser escuchadas dentro de toda esta ola de, cómo se dice, de censura y que, pues, simplemente sus voces no están siendo escuchadas y que son bloqueadas por la misma plataforma. Entonces, hijo, es un gran, gran reto lo que estamos viviendo a nivel de comunicación y que Facebook se meta a decir esto sí y esto no, eso es lo que creo que ya no está padre, ¿no? O sea, ya es, ya es como de soy juez y parte, soy plataforma, pero también soy moderador, este, y lo claro, lo tacho de, lo tacho de noticias falsas, ¿no? Y dijo la Lina, pues, sí, ese es un, es un tema bien difícil porque, eh, ser juez de, de esta situación te pone en el lugar de tú decidir quién está bien y quién está mal, ¿no? Moralmente, tú evitas este juicio de valor en decir, bueno, tal animal está mal porque es un extremista religioso, eh, o, eh, es porque creen una. Es un tipo de la Deutsche Welle, ¿no? De la, de los, eh, limpiadores digitales, se llaman búsqueda, ¿no? Entonces, simplemente dicen, esto, eh, alienta el extremismo, el terrorismo, quítalo. Exactamente, o sea, ¿cuál es el argumento? ¿Fue terrorismo? ¿Fue extremismo? ¿O simplemente es porque no es la misma creencia que yo tengo? Entonces, eh, la, la discusión puede ser muy, muy pesada, eh, porque sí, efectivamente, Facebook se está convirtiendo en un juez moral del mundo, occidental, ¿no? Claro, eh, hasta donde tenga, hasta donde tenga ese, ese alcance, eh, o donde se lo permitan los países, porque también hemos escuchado varias notas en donde algunos países le dan línea a Facebook, ¿sabes qué? Eh, si no te cuadras con lo que yo te estoy pidiendo, eh, te cierro el internet de, de mi país, ¿no? Y, bueno, pues ahí está China. Entonces, eh, sí, están, eh, las plataformas jugando, este, es, en esta tablita de soy, soy, este curador moral, cuando, hasta donde llego, hasta donde puedo, eh, siempre y cuando el, el gobierno local no me lo, no me lo impida, ¿no? Y, pues ahorita el problema es que el gobierno, pues no existe en Afganistán, eh, creo que ya es de facto, ahora sí, el talibán, pero, pues, eh, ¿quién es el que puede emitir este juicio de valor? Pues es, es, este, la plataforma, ¿no? Claro. Y también en el tema de Afganistán también es importante destacar que esta nota que comparte RT sobre que Estados Unidos está, eh, borra de internet datos sobre su presencia en Afganistán. Se informa que, que las agencias estadounidenses empezaron a borrar sitios web, artículos, fotos, a finales de la semana pasada con el supuesto objetivo de proteger de la venganza del movimiento talibán. A los afganos que colaboraron con Estados Unidos, varias agencias federales, eh, esta nota la pueden leer en RT, se las voy a leer brevemente lo más importante. Varias agencias federales estadounidenses que operaban en Afganistán están eliminando sitios web, artículos y fotos que atestiguaban sus actividades en el país, supuestamente con el objetivo de proteger de la venganza del movimiento talibán a los afganos que colaboraron con Estados Unidos. Se informa que las agencias empezaron a borrar los siguientes registros a finales de la semana pasada cuando los talibanes avanzaban rápidamente por el territorio del país. La decisión habría sido tomada ante el temor que los talibanes identifiquen a los afganos que colaboraron con los estadounidenses y se beneficiaron de sus actividades. La actividad del Departamento de Estado es solamente eliminar el contenido en situaciones excepcionales como esta. De este modo, el personal del Departamento cumple con los requisitos de retención de expedientes, afirmó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional confirmó la decisión de borrar los datos, precisando que las agencias federales empezaron a revisar los sitios web y las redes sociales el pasado viernes, dada la situación de seguridad en Afganistán y por precaución por la seguridad de sus empleados socios y beneficiarios. Yo les digo, esto de borrar cosas y hacer así como que vamos a revisar todos tus tuits viejitos y todas tus fotos antiguas de redes, es un negociazo, ¿eh? Oye, Alina, y esto nos lleva a varios temas. El primero es, si borras de internet, entonces ya no existe, o sea, ese registro digital acaba de desaparecer y por ende la historia ya se reescribe. Ya tiene el Archive, ¿no? Archive.org a ver si guarda un registro de cómo era la página antes. Exactamente. Pero, sí, entiendo que existe el Internet Archive, pero, o el archivo de internet, pero si lograras borrarlo o si el gobierno de Estados Unidos tiene injerencia sobre el archivo y solicita que se borre y lo hacen, entonces realmente no existió y, o qué tanto creemos que la información que se sube a la nube es permanente, cuando en realidad, pues, es también fugaz y se puede desaparecer de un día para otro y nosotros tan cómodos sin hacer respaldos de nuestra misma información personal, ¿no? Entonces, ahí tendremos que discutir un poco acerca de los datos que queremos que permanezcan, ¿no? Y cómo los vamos a guardar en un futuro para generaciones. Estamos hablando de datos que no queremos que dependan de una plataforma, de una versión de un archivo, o sea, de una versión de un sistema operativo, cosas que permanezcan para la memoria de la humanidad en un futuro, ¿no? Cómo lo están haciendo, o cómo lo estamos haciendo para que se mantengan ahí y que no cuando bajen en un switch, pum, desaparezcan, ¿no? Es el derecho a ser olvidado, ¿no? El derecho a ser recordado y sobre todo que creo que es una labor casi periodística el estar cachando estos sitios web, como lo hacíamos al principio de la pandemia, ¿no? Que en algún momento el número de registros de contagiados se perdió, la confianza en la OMS, y es por eso que entró la institución John Hopkins, bueno, el Instituto John Hopkins, como referencia mundial de esta situación. Pero sí hay un tema de estar viendo si se mueven las estructuras, los mapas de sitios, porque incluso hay instituciones que ya no tienen mapas de sitios, para saber qué se está modificando, qué está siendo subido, qué está siendo bajado, y hay que tener un ojo bien crítico para saber ese tuit de ayer o ese tuit de hace tres semanas ya no está. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y tener una lectura crítica hacia eso, que en este caso, pues bueno, tiene que ver mucho con política y con adelantarse hacia, o sea, si esto ya había pasado semanas antes, ante la declaración de Joe Biden de que esto no iba a pasar, entonces ahí estaba el bling, 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 esto se va a poner peor en unas semanas. Ajá. Hijos, está muy interesante, y fíjate que yo, a través de los RSS, en los medios, puedo guardar una copia en cache, en cache, en cache, de un sitio web, y lo mismo lo hago con, a través de Instapaper o de Pocket, que me da una foto que es un cookie, digamos, que se quede en mi computadora, y que puedo saber, y que tal vez ya que estoy en línea, ya veo que ya lo modificaron, ustedes saben que trabajo algunas cosas con Milenio, entonces cuando hay algo que ya está modificado, lo que yo tengo en mi computadora no es lo mismo que tengo en línea. Ajá, ajá. Entonces puedo saber que hay una modificación, pero en el caso de las páginas, en donde sí son blogs, o sea, puedo saber que puede existir una diferencia, pero en sitios de instituciones que no tienen un RSS, no hay manera de que yo pueda saber, o pueda guardar una copia en ese sentido, entonces es complicado. Sí, lo que se sube a la nube no se queda allá arriba por siempre, no es permanente, ¿no? Dice Adolfo Cabrera, ¿creen que blockchain ayuda a dar seguimiento a ese contenido digital? Muy buena pregunta, muy buena aportación, gracias Adolfo. Creo que eso es fundamental, ¿eh? Justamente por eso los certificados de arte ahorita de los NFTs, de, pues, del mismo dinero electrónico, y buscan que los certificados de, idealmente de la CEP, de la secundaria, de los títulos, puedan estar en blockchain para eso. Exactamente. Para que puedan ser transparentes y no exista así como de, la falsificación de Santo Domingo, digamos, ¿no? Si no está en blockchain. Sí, y es que nos enfrentamos a todo, Alina, nos enfrentamos a información, por ejemplo, de catastro, ¿no? En donde municipalmente son los que se encargan de llevarlo, pero ante cualquier eventualidad, ahorita está pasando un huracán aquí por el golfo del país, ¿no? Entonces, imagínate, se inunda catastro, pierde en registro, y, oh, los últimos, los únicos actualizaciones que tienen son de hace 50 años, pues, resulta que tu casa no está dividida, ¿no? Tú estás pagando una cuenta que no está registrada. Es un desastre. Y uno pensaría, bueno, sistematícenlo. Sí, pero sistematícenlo para que dure, ¿no? Para que mañana lo podamos seguir revisando a 30 años después de que yo hice esta actualización en el registro. Es imposible saber qué tecnología va a estar funcionando de aquí a 30 años, ¿no? Por eso es importante tener la discusión de qué vamos a hacer para guardar esta información que se está generando. Y regresando al tema de Afganistán, fíjate que, qué interesante que tomes la nota de RT, Alina, porque la narrativa es bien diferente de RT. Si ustedes la han revisado, la narrativa americana, por parte de los medios americanos, es, este, nosotros ya terminamos, nosotros estamos recogiendo nuestras cosas y dejemos que el pueblo tome su propia decisión, ellos se autogestionan y se autodeterminen, porque ese es el destino de los pueblos, bla, bla, ¿no? Y la narrativa RT es completamente diferente, es, Estados Unidos acaba de sufrir otra derrota como la que sufrió en Vietnam. La foto es la misma. Esa es la narrativa rusa, ¿no? Entonces, es interesante hacer este ejercicio de estar comparando las narrativas. Dirían por ahí una dialética de tres pesos, pero háganla, ¿no? Échenle una revisada y vean las dos caras de la moneda sobre, pues, qué está pasando en esa zona y contraste sus propios puntos de vista, ¿no? Claro, claro, claro. Y, bueno, vamos aquí a una nota, una nota de Amazon. Ahí ya cerramos nuestro bloque Facebook. Ahora vamos rapidísimo con Amazon, que, pues, lanzó un concurso sobre inteligencia artificial, justamente lo que hablábamos con Morsa, para ver cuánto aguanta un bot platicando con los clientes de Amazon. Yo tengo una entrevista muy interesante que pueden buscar en sumamente con la gente de Aluxentric, con el fundador de Aluxentric, sobre la atención a clientes con inteligencia artificial, que puede llegar a ser normalmente muy frustrante cuando te dejan en la línea y vuelves a preguntar, y señorita, hablo por esto, y señorita, ¿saben? Entonces, esto, al parecer, es una de las cosas que más está desarrollando hacia la atención a clientes. Y desarrollaron un premio que se llama Alexa Prize Social Bot Grand Challenge, donde invitaron a las personas a que, bueno, a los desarrolladores, a que sus aplicaciones puedan tener social bots para Alexa y que puedan estar dentro de sus dispositivos, pero que puedan tener conversaciones fluidas. Entonces, bueno, esta nota viene desde VentureBeats.com y pueden ver cuánto tiempo aproximado pueden tener. Entonces, más o menos, en la ronda final fueron 12 minutos y 42 segundos. Evidentemente, pues, habrá que ver sobre qué hablaron. Aquí desarrollan un poco cuánto ganaron, que el ganador ganó 500 mil dólares y fue de la Universidad Checa Técnica y, pues, más o menos tuvieron una conversación de 14 minutos. Más bien, perdónenme, el récord anterior era 12 y el ganador ahora tuvo 14 minutos. Entonces, hay que ver, pues, estudiar un poco más esto sobre cómo son los temas. Recuerden, además, que los bots de Alexa ya hasta respiran, ya nos dan una sensación mucho más humana de poder tener estas conversaciones y, pues, cómo van migando en diferentes idiomas. Si estamos mezclando idiomas, los tonos de voz. Ya hay una Alexa norteño que yo muero de ganas por probar para ver si realmente me dice, está con madre, así te la bañaste. Hombre, primo, ¿está con madre? Está con madre. Nos van a bloquear el episodio particular. Como siempre. Pero, bueno, está buena esa nota de VentureBeat. Échale un ojo porque de verdad que están, pues, elevando un poco la apuesta en el tema de las conversaciones y que, evidentemente, esto va mucho para quienes quieren estudiar idiomas. Ese futuro, justamente, duolingua hacia allá va. Guau, qué interesante premio, Lina. Está interesante, no lo había escuchado. No sé de qué hablarías con esta inteligencia artificial, pero pues cada vez se pone más realista esto, ¿no? Siempre les pido un chiste, pero pues ahí acaba la conversación. O con Siri, pues, acabas más rápido porque no te dice nada. O sea, como no te entendí. No te saca plática. Exacto, pero no sé si tú has visto este video meme que dice este... Oye, Siri, ¿dónde queda la...? ¿Yat City? ¿Yat City, no? O sea, el día en que tengamos una conversación así va a ser increíble. Así de... No sé... Vete a no sé dónde. Sí. Vas por la deportiva, no sé qué, no sé cuánto. Ah, órale. Entonces, necesitamos un Yat City así. Oye, y yo creo que también una de las pláticas que se va a poner o que tenemos que entrar a esto es acerca de esta distopía tipo Black Mirror de la que no creo que estemos tan lejos en donde... No sé si viste este episodio en donde ponen a la conciencia de la misma persona como asistente de la persona, ¿no? Porque es quien te conoce más, ¿no? ¿No lo recuerdas o no lo viste este episodio? Se supone que de alguna manera... No es de la gente del que muere, ¿verdad? No. No, no, no. Es... Toman la conciencia de una persona y la meten dentro de la Alexa, por así decirlo, ¿no? De su Alexa. Y entonces esta persona se siente ahí como esclava, ¿no? Se intenta rebelar y lo que sea, pero al final del día lo logran domar y le dicen, pues es que tienes que darle servicio a ti mismo. O sea, en realidad tú eres una copia de la conciencia de la persona que está afuera y tienes que servirle. Tú te conoces mejor que nadie a darle servicio, ¿no? Entonces, esto es como llevarlo al epítome de esta inteligencia artificial. Pero a donde quiero llegar con todo esto es... Llegaremos al momento de reconocer una inteligencia artificial como una inteligencia, como un ente, una especie de persona y darle derechos, ¿no? Y de repente en algún momento estar hablando de cortesía a las inteligencias artificiales y de asesinato de inteligencia artificial. O sea, suena muy distópico porque a mí me gusta ese tipo de cosas, ese tipo de cuentos. Ya saben que esta semana salió el cuento. Ahí echenle el lente. Me gusta ese tipo de... Ese tipo de cosas se empiezan muy distópicas, pero es algo que va a ocurrir. O sea, en algún momento lo vamos a sentir tan humano, esta inteligencia artificial, que realmente vamos a dudar si este humano está vivo o no. Esa cuestión de creamos vida o no creamos vida. ¿Dónde estamos? Si creamos vida somos Dios. Ya empieza a complicarse y espero poder tener esa plática en un futuro en este podcast. Claro. Y fíjate que nosotros lo experimentamos mucho en el programa. Y yo desarrollé un curso en algún momento que era cómo ser interesante. Ahí está la fanpage y sigue recibiendo mensajes, ¿no? Esto es un poco como para pensar... Hay mucha gente que lo ve hacia el ligue, ¿no? De que si no es interesante no puedes ligar porque no puedes mantener una conversación. Y también aquí lo vemos en el programa porque sabemos cuando una persona ya no aguanta una conversación o ya no aguanta una entrevista. Y eso es una cosa que tienes que tener como humano y decir, pues ya se cansó o ya no tiene... En estos media trainings que también a veces tenemos como agencias de comunicación, digamos, en saber que la persona está incómoda o que ya no quiere hablar. Entonces, esto también implica que la inteligencia artificial tiene que ser inteligente y tiene que saber cuando alguien ya no quiere hablar, ¿no? O sea, de que ya... Pero tiene que ser inteligente emocionalmente, ¿no, Alina? O sea, porque quitándole el mote de inteligencia artificial, como lo dijo Manuel, inteligente emocionalmente hablando, ¿no? Porque en teoría tenemos toda esta playa de inteligencia, ¿no? Entonces, sí, como lo dices, no es nada más inteligencia artificial porque relaciona datos, sino que realmente entiende qué es lo que está pasando. Es un poco cuando estás en casa de alguien y empiezan a barrer y dices, ya me están corriendo, ¿no? Entonces, tendrá esa sensibilidad de decir, este vato ya no quiere hablar más, ya, 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 ahora sí, ya, bájale. Y, pues, no, porque el chiste aquí era mantener la conversión por el mayor tiempo posible. Entonces, si yo de repente ya no quiero hablar y me siento muy incómoda, ¿cómo le hizo para sacarme más y más plática? Que es una skill, una habilidad que deben de tener las personas de ventas, ¿no? Así de, oye, ¿pero cuánto cuesta? No, pero te vas a llevar, o sea, te voy a repetir que te vas a llevar este gran vaso que además Alina babeó. Por una merruña de 35 mil, o sea, pero no le dices las cosas tal cual, sino es todo el maniqueísmo y qué hacemos y todo el, para llegar hacia un mismo punto, para que no te cierren la conversación en un punto. Sí, o la psicología inversa también, ¿no? Porque tampoco es fácil manejarla. Si sabes manejarla, también tienes buenos resultados, inclusive va orillando a una decisión, ¿no? Entonces, eso tampoco está tan sencillo, pero seguramente pues está trabajando en eso, ¿no? Y cuando, cuanto más se sienta humano esto... De hecho, sospecho que las plataformas, como lo habíamos dicho, con lo del sesgo programado, pues sí, nos van a controlar, van a controlar el futuro de muchas personas en ese ámbito, en el ámbito donde ellas están instaladas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita en las preferencias en las aplicaciones. Uno no lo nota, no lo siente, pero cuando una aplicación de venta de algo te sugiere algunos productos por encima de otros a ti, es inteligencia artificial y Big Data el que te está seleccionando estos productos. O sea, te está haciendo esta curaduría de lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces, ya está, de alguna manera, sí, incidiendo en tu toma de decisiones, ¿no? No te está controlando porque tú eres libre de buscar lo que quieras, ¿no? Pero de alguna manera sí te está dando línea. Es esa libertad que nos encanta tener, ¿no? O sea, que nos encanta promover. Sí, bueno, esa es otra discusión, ¿no? Si tenemos libre albedrío, ¿no? Entonces, es una buena plática. Pero sí, hay que hablar más al respecto acerca de estas inteligencias artificiales. Vamos a tener más pláticas en este podcast en adelante. Entonces, pues ahora sí, síganos, quédense por acá, pues se va a poner bueno. Claro, y lo que nos dice la gente de Aloxcentric un poco es que a la gente la puedes empoderar para que no se frustre y que, pues, digamos, llegues hacia un humano, pero con toda la información ya importante y que no tengas que estar repite y repite lo mismo, ¿no? O que puedas hablar con un humano de una manera funcional y que, pues, también puedas evaluar justamente a esos personales de los call centers sobre si están haciendo bien su trabajo. Creo que hay una tendencia muy clara y muy eficiente. Y también algo muy importante que me dijo en esa entrevista es, yo le preguntaba, ¿por qué me están reembolsando tan fácil los de Uber, no? O sea, ya no pelean conmigo, es como de, ¡ay, este señor me azotó la puerta, ten tus 12 baros y ya vete, no? Entonces me decía, es más fácil ahorita, es más barato, está saliendo más barato. Pero reembolsarle a la gente lo que compró en Amazon, en Uber, en todos estos grandes de comercio electrónico, que destinar a un humano a escuchar media hora de la persona quejándose y ver si realmente le vamos a reembolsar o no. Estamos llegando a ese punto, León. Entonces, y esto se lo estamos delegando a la inteligencia artificial. Entonces, es complejo. Lo que dice Selena es impactante, es más barato repagar por anticipado y después, este, virigües, como dicen por ahí. Es más, me estoy... Lo dice Max, creí, no manda los centric, busquen esa entrevista ahí. Ajá, me estoy ahorrando el proceso de averiguar, el proceso de pagarle a alguien para que averigüe, porque en realidad, pues ya es tiempo perdido, ¿no? Y me cuesta neuronas de una persona esto. Y esta pregunta, este, esta pregunta, sí, bueno, aquí dice Oryx, saludos, Cristian, un mal review es más costoso. Es, es un conjunto de todo, porque levantan capital, ¿no? Estas empresas, de alguna manera, mucho del capital que estén invirtiendo en publicidad no es de ellos, es, son rondas de inversión. Y, y por otro lado, el costo de adquisición de un nuevo cliente es muy alto, ¿no? Es, es mucho más barato mantener el mal cliente que buscar uno mejor. Entonces, eso es un comentario muy importante de, de, de Cristian. Claro, claro. Sí. En especial en la razón, claro. Pero, pero ahí también, eh, hablábamos de los hacks, de, de cómo hablar más rápido con un humano. Échense, esa entrevista está bastante buena con Max. Y de hecho, Max va a venir aquí al programa a hablar de ciberseguridad en eso, en esa, en esos procesos, en la atención a clientes y en, y también aplicada la inteligencia artificial hacia, eh, pues, hacia la banca, eso. Entonces, ya pronto tendremos aquí también a Max hablando de eso, pero está bien, bien interesante cómo está evolucionando la atención. Oye, Lina, eh, para dejar picado a, picados a los que nos están viendo, y, y que tengamos estas conversaciones en, en este podcast adelante. Eh, lo acaban, lo acaban de, lo acabas de decir, ¿no? Sale más barato reembolsar que poner a un humano a hacer eso, ¿no? Mejor dejemos que la inteligencia artificial se haga cargo. Entonces, los humanos, eh, destínalos para algo más interesante, ¿no? Y cuando no haya trabajo suficiente para todos estos humanos, eh, estarías a favor o en contra de que se pusiera este ingreso, ingreso mínimo para, ahora sí que para toda la población. Yo no estoy a favor del ingreso mínimo viable. ¿No? ¿Se te hace aberrante? No aberrante, pero creo que sí parte de una, pues, de una política, eh, pues, un poco determinista, ¿no? O sea, eh, mata muchas ideas sobre el mérito, sobre el esfuerzo, sobre la educación misma. Eh, y, y sí, o sea, es como, como aniquilar, digamos, no tanto la inequidad, eh, sino la posibilidad de poder, de poder tener, eh, más en ese sentido. Creo que, evidentemente, de, de abajo para arriba, sí hay algo que, que se puede hacer, pero, eh, es como, es un poco también conformista, es decir, yo ya tengo mis cinco mil pesos y de ahí ya no me muevo y, y, y esto, este, eso es todo lo que voy a tener, ¿no? Entonces, mucha gente podría pensar en eso y, y la gente que busque el esforzarse, el estudiar más, el poder, eh, cumplir tal vez esos sueños es muy complejo, este, o, sí, simplemente, pues, no. Para, desde tu, desde tu perspectiva, sería llegar a una desesperanza, a este, una desesperanza total en donde no vale la pena esforzarse por algo mejor, tal vez. Claro, yo creo que, o sea, y me voy a, es que no me quiero meter en temas holísticos y así, pero yo creo que también parte de la idea de que las personas puedan, o sea, es decir, es negarles la posibilidad de que puedan generar más por su cuenta. Sé que puede ser difícil por diferentes razones, como la discapacidad o por la edad, pero siempre hay una manera de poder, eh, hacerlo. O sea, te digo, no quiero guayzicanear aquí, pero sí creo que hay, eh, a través de la educación ayuda mucho el, el hecho de que puedan, eh, se puedan lograr muchas cosas, eh, para bien y que puedan, y que puedan, pues, tener algún otro. Pero evidentemente no puedo generalizar, es una cosa muy amplia, es, es muy difícil. Es el tema del momento. Pero creo que sí, sí nos niega un poco la, la posibilidad del esfuerzo y hace mucha falta en eso. Y lo, lo vimos en la plática que tuvimos con Empleos TI, con OCC, ¿no? El esfuerzo que, que hacen estos chicos por buscar un empleo y que simplemente si no se les da, pues, yo ya vivo con mis papás, ya tengo como que lo mío resuelto y no me tengo por qué. Híjole, ajá, exactamente, mira, Adolfo, Adolfo, aquí apoya tu. Claro, es muy evidente. Sí, sí. Pero, pero sí, claro. Fíjate, Adolfo, apoya tu punto de vista, dice que alguien podría decir que es asistencialismo, ¿no? Sí, exactamente. Ajá, bueno, pues, para, para hacer el, 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 el rojo del, del lugar, voy a tener que pintar una bandera acá socialista o algo así. Yo sí estaría a favor, fíjate, porque te daría una base para tener tu, pues, necesidades básicas cubiertas y de ahí poderte cuestionar sobre lo que realmente quieres hacer, pero ya no por necesidad, sino por satisfacción de tu propio sentido de vida, ¿no? Entonces. Cuando tú llegas, es lo que dicen, el desarrollo de una sociedad, por ejemplo, hacia el arte, hacia la, hacia la educación, hacia lo más, hacia los conocimientos más refinados, digamos, no refinado como de, uy, qué refinado, sino hacia, hacia la filosofía, por ejemplo, como teníamos a nuestra primera invitada, parte de que tú ya tienes satisfechas tus necesidades básicas, es fundamental. Ya podrías comprar un libro, ya podrías leer una novela por gusto, muchas cosas podrían plantearse así, porque sabes que tu salud no está en riesgo, porque las horas que estás invirtiendo no, no, este, no van a poner en riesgo eso, ¿no? Pero el tema es que la gente no se estanque ahí, que a esa idea es que, Adolfo, que ese sería asistencialismo, de yo no me voy a mover de aquí porque ya tengo lo que no. Yo estoy cómodo, ¿no? Pero esa es la mentalidad de cada quien. O sea, si, si esto fuera, si a mí me aseguraras tú, León Ramos, como presidente de este país, que la gente no se va a conformar con eso y que va a buscar más, te diría, ok, porque es un punto de partida, pero hay otros que lo ven como un punto final. ¿Tú crees que, tú cómo crees que esto resulte de un gobierno tan, este, tan socialista como el de Estados Unidos que aplicó esto en Alaska? ¿Cómo crees que resulte de eso en este lugar? Digo, sé que es un lugar, pues, difícil, ¿no? Pues es muy frío, debe de ser como difícil sobrevivir allá. No me imagino el tipo de frío que pueden tener. No sé cómo vaya a eso, pero estaría padre revisar cómo resuelven ese ingreso mínimo allá, ¿no? Ojalá lo ahorren para comprar una balsa porque se está derritiendo todo. Entonces, esos son el tipo de discusiones que nos gustaría tener por acá con respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Este, no sé si se vaya, vaya a desembocar. Esto que dijo Morza de los guardias de seguridad, yo que llevé la comunicación de una empresa de seguridad, perdón, física, privada, me golpeó, dije, Dios mío, el poder tener a una persona ahí físicamente, no es un, o sea, es una persona desperdiciada, estoy completamente de acuerdo, pero también parte de la fuerza bruta, parte del poder, parte del control, parte de la desconfianza de que no puedes permitir que alguien se salte una, pues tal vez hay una cosa para poner algún gafete para que pueda entrar o no, pero hay gente que se salta. Si todo mundo realmente obedece a las reglas, ya dirías, el policía puede estar leyendo todo el tiempo porque no tiene que estar vigilando. O no se justifica su puesto, ¿no? Tienes toda la razón. Claro, ya lo podemos platicar aquí por cuestiones de tiempo porque traemos hoy una agenda muy pesada, pero claro, no puedes partir, digamos que de la confianza en ese sentido porque esas empresas o esas personas están ahí simplemente para ejercer la presión. Incluso hay estudios de el hecho de ver una persona con una pistola, de ver con una macana, la simple representación que ya tenemos de ese tipo de armas nos pone en aviso sobre lo que podría pasar si nosotros nos queremos. Es una cuestión de disuadir, ¿no? Alguna cuestión o alguna conducta, pero esas personas están ahí para ejercer un poder y un control. Claro. No tanto porque el señor quisiera estudiar filosofía y no lo hubiera logrado. Tienes que saber que además es una de las profesiones más necesitadas del país y en general de toda Latinoamérica porque justamente por eso, por la necesidad de controlar, de proteger los bienes, los bancos, todo lo demás. Y si realmente no hubiera una necesidad de ese robo o un descontento, si quieres verlo así, de una sociedad, no tendría que existir esa profesión. Sí, estoy de acuerdo. Este comentario está muy interesante, Alina, y creo que puede leerse en los dos sentidos. Tanto la lectura que tú tienes de asistencialismo o de conformismo y la de búsqueda de la propia autorrealización. Dice Cristian, mi hermano en Estados Unidos tiene una franquicia tipo software y esto está pasando. Todavía siguen con esa inercia. Durante el COVID, los gringos repartieron muchos estímulos fiscales y como resultado, le renunciaban a la semana dos o tres personas sin avisar. Simplemente le colgaban la chamba, ¿no? Y le fueron a picar el trabajo. ¿Cómo? Le fueron a picar el trabajo. Así decía una amiga. Claro. Y fíjate, es algo que he conversado con varias personas también de comunicación, que hay un cierto descontento, hay una cierta... Pues sí, como... Ha sido... El reclutamiento ha sido más difícil durante la pandemia, a pesar de que tengan juntas y a pesar de que parezca el candidato ideal, de repente te dicen o no se presentan y pues como esto es virtual, es mucho más fácil poder votar estas cosas y pues justo... Bueno, aquí en un software pues es físicamente, pero sí, es... Sí, sí. Es que mira, la lectura de los dos puntos de vista está muy clara. O sea, desde el punto de vista ahora sí que del empleador, ¿no? Es así, pues bola de flojos. Les dan un poquito de dinero y ya no quieren venir a trabajar. O sea, es muy simple, no tienes que buscarle mucho. Pero igual, desde el otro lado de la moneda es, bueno, realmente ellos trabajan por necesidad. Ese empleo no lo quieren. Tal vez quisieran hacer otras cosas y si ya tienen esto cubierto, la necesidad está cubierta, pues no lo van a hacer porque lo quieran hacer. No lo satisface como personas, ¿no? Entonces tenías estas dos lecturas. Es interesante el experimento social en donde estamos todos atrapados ahorita. Yo creo que, por ejemplo, yo tengo, vuelvo con la misma frase de Álvaro Cueva que dice, mi sueño erótico es tener un día completo para mí y dibujar y leer y estudiar ópera todo el día si quieres. Pero hay días en los que no lo puedo hacer porque tengo otras obligaciones o simplemente la ansiedad no me deja. O sea, la ansiedad no me permite concentrarme y tengo resuelto ese día. Tengo resuelto el techo, tengo resuelto la comida, tengo resuelto el agua caliente si tú quieres, pero mi capacidad mental, mi cansancio, que deriva en cansancio y que si como mal y como alguna cochinada ya me afectó el estómago y te jodió todo el día. Entonces, tal vez ese tiempo que tú decías ya lo tienes dedicado para estudiar o para poder aprovecharlo, te lo jodió la ansiedad, te lo jodió una diarrea, lo que tú quieras o simplemente te duermes. Entonces, tuviste resuelto todo ese dinero pagado, digamos, un día pagado por ti, pero no lo aprovechaste. Entonces, podría ser exactamente lo mismo, que tengas todo lo físicamente o lo económicamente que podrías necesitar, pero no lo estás, o sea, no estás creando nada, eso es como un hilismo, ¿no? Alguna vez anduve con un hilista y era eso como de ¿para qué me voy a esforzar más? Si esto se va a ir a la chingada, o sea, si hay otra vez, nos van a cancelar el... Pero, ¿para qué vas a...? ¿Para qué vas a...? Sí, exacto, bueno, él se metía a droga y ese era el rollo, como la vida no tiene por qué progresar o nosotros no significamos nada en el universo, pues yo vivo como con lo que tengo y vivo feliz y se acabó, ¿no? Entonces, claramente, pues era complicado comprenderlo, pero sí me... Y sobre todo, tengo muchos amigos así en Europa, o sea, gente que vive con el apoyo, o sea, por ejemplo, argentinos que viven de padres italianos que se ponen a vivir allá, que viven con el apoyo de desempleo y no tienen que hacer nada más porque tienen lo mínimo indispensable y pues se la viven en fiestas, se la viven en droga, no sé, y no tienen la obligación de hacer algo más con eso. Hay gente que soñaría con estudiar gracias a los privilegios que tiene la Unión Europea, tal vez con Inglaterra, lo que tú quieras. Y no puede acceder, no estoy de acuerdo contigo. Oye, pero, y entonces, ay, ahí tendríamos que discutir por qué es necesario ser productivo, o sea, por qué no puedes vivir sin producir, ¿no? Y hoy me lo dijo Morsa, ¿eh? Que soy una, ¿qué? ¿sicótica o qué me digo? O sea, es un golpe bien raro, ¿no? Esa loca, ¿no? Que se la iba haciendo, este, ah, fíjate, con mi ingreso mínimo habría podcast diario seguro, o sea, yo podría buscar las entrevistas. ¿Quién sabe, Alina? ¿Quién sabe? También es mucho, es mucho contenido para generar diariamente, ¿no? Horas, obviamente, pero al menos, mira, uno de media hora ya lo podremos, o sea, este lo podemos cortar en cachitos de media hora. Ah, claro, ah, claro, una entrevista cada día. Todos los días, las hay. Perdón, me estabas diciendo algo. No, no, está perfecto. No, pues, ahora sí que los invitamos a que, a que, pues, nos comenten y participen y nos digan de qué otros temas, este, hablar, porque esto es el tipo de conversaciones que está, a los que nos está orillando la, el desarrollo de esta tecnología, tecnología que no teníamos y momentos en la historia del mundo que no habíamos enfrentado. ¿Cuál es la respuesta? Pues, ¿quién sabe? O sea, así que la iremos descubriendo en el camino. si se puede, es que ASX, que viene el grupo de networking, saludos, este, yo produzco el lunes y hago cosas para Álvaro Cueva, este, entonces, yo, créeme, produzco todos los días, todo, todos los días produzco, entonces, este, este es mi descanso un poco, de alguna manera de, de no, de producir de una manera. De producir no produciendo, ves como los programadores, me tomo un tiempo para un proyecto personal y programo, algo para mí. la verdad es que a veces, este, por eso es que no me ven en pantalla porque estoy metiendo plecas, estoy metiendo, programando todo lo que sigue, pero me, me encanta producir, pero, este, pero es eso, o sea, el, a mí, el, el, si te puedo decir, así como en pláticas de la vida, con, con este, Marta de Baile, te diría que a mí, lo que me impulsó siempre, y que, y que Morsa lo dijo, que pues, ha visto mis dibujos desde hace más de 12 años, ¿no? Para mí, el, el escribir, tener este blog que ya di de baja, y todos mis dibujos, eran impulsados por un gran, gran, miedo a la muerte. Entonces, yo pensaba que, si no contaba lo que pasaba en el, en las estaciones de radio donde yo estaba, y en los conciertos donde yo, donde yo estaba, si moría ese día, pues, ya al menos había quedado la, la huella ahí de, de, de esas cosas, ¿no? Como. Lo entiendo, lo entiendo. Dejar ese, ese. De constancia, ¿no? De qué pasó. Ajá, exactamente. Pero, y ahora tal vez no lo veo tan necesario, pero, pero sí era como un, una cosa motivada por el miedo a la muerte. Entonces, yo al menos, eh, y cuando he estado sin trabajo, eh, a veces digo, ya no voy a hacer algo, pero no puedo, o sea, yo, yo tengo que estar haciendo cosas porque, no, no sé, no, no. BCB. Sí, pero, ajá, y, y fíjate que también ahí viene esa, esa, ese asunto de que no todos tenemos el mismo carácter, y, eh, también podría usarse en contra de lo de la inteligencia artificial, ¿no? Porque no va a liberar a que todos sean creativos, porque no todos somos creativos, ¿no? Hay, hay personas a los que nos gusta hacer cosas de repente repetitivas porque te da paz mental en ciertos momentos del día, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de personas, hay que, hay que conciliar, pues, este, este mundo futuro que ya no necesita mano de obra, ¿no? O que no va a necesitar tanta mano de obra, no sé, ese es un, un buen punto. Ahora, desde el punto de vista periodístico, el hacer este programa, a mí me permite hacer algo, yo lo he dicho muchas veces, que no podría ser en la televisión, ni por imagen, ni por presupuesto, ni por audiencia, ni porque esto pueda ser interesante para algún canal de televisión. Mi sueño erótico, evidentemente, es que lo sea, ¿no? Y que sea relevante, y que pudiéramos estar en Televisa, y que nos dieran tres horas, en vez de meter a Carlos Marín, este, en el tercer grado, que nos metieran a nosotros, pero es muy difícil el llegar a esos, ese tipo de cosas, y sobre todo poder tener la libertad editorial que tenemos aquí. Entonces, si yo no hago esto, o lo hago desde sumamente, o lo hago desde mi blog, o lo hago desde lo que sea, para mí sí es un, es un deber de vida, o sea, es una cosa que, que yo puedo hacer, mucha gente sabe que canto, y que me gusta también mucho, pero esto en específico, no lo puedo tener en otra parte, entonces lo tengo que hacer, porque lo tengo que hacer, esté León, esté Iram, esté Beto Aranda, esté quien esté, es algo que, simplemente, ya me comprometí, y la gente no me permite terminar el programa, o sea, este programa ya tiene invitados hasta hace tiempo. Tú muy bien, Alina. Yo siempre digo cada lunes, no, ahora sí ya voy a acabar con sumamente, y no me dejan, entonces, no, mientras, como dice Vicente Fernández, mientras la gente aplauda, yo sigo cantando, León Ramos. Muy bien, Alina, bueno, pues ya llegamos a, quién sabe cuántas horas del programa, 23, 23, 23, 35. Se queda una nota chiquitita, ya para que, para que se vayan a dormir. Pues vamos a darle. Muy, muy chiquita, 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 y que es que Twitter lanzó un botón para suscribirse a un newsletter, esto acaba de salir esta semana, está apenas probando esta feature, ya saben, con algunos usuarios específicos, para que pueda esto ser también, yo me imagino, sobre todo, en este punto de la historia, todavía no lo es, pero, pues para que puedas lanzar una campaña que vaya directamente hacia un posible comprador o hacia un suscriptor directamente. Un poco es lo que hace Facebook con las campañas de adquisición de leads. Aquí vamos a ver cómo funciona, pero que te dan los datos de esa persona cuando lanzas esa campaña, ¿no? Aquí es directamente, le das clic en el botón suscribir y te suscribe hacia un newsletter. Lo que este puede ser, sí, es lo que estoy viendo que va a aparecer abajo de la biografía de Twitter, como si fuera un tweet pineado o arriba, y esto, pues, buscará, digamos, una nueva meta para todos los que están dentro de Twitter. Esperemos que se vaya popularizando pronto hacia los otros seguidores y veamos, pues, de qué manera se puede monetizar y puede darnos un poco más de uso de esta plataforma que está renaciendo de una manera muy extraña. Oye, ¿cómo ves a Twitter desde que quitaron las, son las stories, ¿no? Ya no, ya no hay stories allá. Tienes estos como. Ah, tienes los spaces, este, el cambio de fuente. ¿Cómo? Extraño las historias, la verdad. Pues, yo la verdad ni las veía, ya las historias no son para mí, no sé por qué. ¿Cómo? Se veían bonitos y además, sobre todo, había gente que tú decías, este ya vio mi historia en WhatsApp, ya vio mi historia en Instagram y a la, o sea, dices tú, nada más le faltó el Twitter, pero sí había gente que en específico solamente me veía o hay gente que solo me ve en LinkedIn, en las historias de LinkedIn. Entonces, pues, es un espacio muy dinámico para que te digo, no pueden ver nuestro programa de tres horas, pero sí van a saber que estuvo morsa o sea, como para un glance, ¿no? De que te sigan viendo y que sepa. Y pues, pues, nada más voy a cerrar con una noticia muy triste, muy, muy triste de esas noticias que no me gusta dar, este, y que justamente refuerzan el por qué estoy yo aquí hablando el día de hoy, pues, él se dio a conocer que asesinaron al periodista Jacinto Romero en Ixtaquizocan, y perdón, en Ixtaquizocitlán, Veracruz, ya lo había ensayado y no me salió. Y bueno, pues, al parecer fue asesinado a las 10.45 del día de hoy en el Boulevard Reforma de la Comunidad de Potrerillo. Esto lo informó en este blog que estamos viendo, que es, bueno, este sitio que es animalpolitico.com. Un gran abrazo a todos ellos. y pues, al parecer, él salió, mientras creo que estaba, lo asesinaron, ajá, ah, no, perdón, eh, ay, es que, había leído que estaba saliendo de un lugar, eh, criminalidad, y bueno, bueno, aquí está la nota, si la, si la quieren ver, no me he metido mucho a, a explorar los otros medios, eh, pero bueno, para mí es muy importante que, eh, pues este es el, aquí hacen la cuenta que es el sexto periodista asesinado a lo que va del dos mil veintiuno mexicano, así que, pues, por todas las personas que no se pueden expresar en los medios de comunicación, por todas las personas que quieren dar a conocer, eh, lo que los demás no puedan decir, o lo que la gente en radio nada más está cotorreando gente por teléfono, y no sabe el poder que tiene en esos medios de comunicación, hay quienes necesitan esos espacios para poder dar a conocer otro tipo de cosas, y bueno, pues en este, en este programa, yo se lo, se lo dedico a Jacinto, y que descanse en paz, y un gran, un gran abrazo, y un, muy sentido pésame a su familia. Pues sí, sin palabras, Alina, que, que, ay, pues no sé, este, qué difícil, qué difícil nota. No tan bien complicadas, pero bueno, es así como, siempre, es bueno, pues tratar de hacer un homenaje a todos ellos que, arriesgan su vida, por darnos información. Pues sí, sí, no hay de otra, no hay de otra, no, pues sí, qué, qué lamentable, qué lamentable noticia, Alina, este, pero pues así, ay, así es acá. Pues bueno, recuerden por favor seguirnos en twitter.com, diagonal, creadores, digita, facebook.com, diagonal, creadores, digita, ayúdenos a mover esto en, entre sus contactos, entre sus grupos, por favor, recuerden que está la página triple, www.creadoresdigitales.com, el correo creadores, arroba, creadoresdigitales.com, ahí nos pueden pedir, cada cosa que nos llega, la contestamos, y les decimos, claro que sí, y pues estábamos en arroba, en twitter.com, diagonal, arroba, Alina Poulain, en twitter.com, diagonal, F-U-L-B, chica O-U-S, twitter.com, diagonal, Iram, C-O-O-P, que no vino el día de hoy, pero lo tendremos la próxima semana, si Dios permite, y pues, o si Ada, o si el motor inmóvil lo permite, ay, si el algoritmo nos lo permite, las playeras, le honramos, ah, sí, de hecho, Iram es el que las, las va a despachar, entonces nada más hay que estar atentos a las dinámicas, ahora que no vino, creadores, arroba, creadoresdigitales.com, para poderse las enviar, exactamente, y déjame comparto rápidamente, lo que está ocurriendo con la encuesta, nadie, nadie está completamente seguro de que no te escucha el celular, ahora sí que los que contestaron la encuesta dicen que sí, y tal vez algunos dicen, bueno, pues chance y sí, entonces ahí están los números, realmente nadie está, nadie está seguro de que no, está como que la tendencia hacia, hacia el sí, ¿eh, Alina? brevemente, y pues ayúdenos a dar a conocer toda esta información, y pues nada, querido León Ramos, pues así llegamos al final de este programa, nuevamente de tres horas que se me hace de cinco minutos. Sí, no, pues muchas gracias Alina por este jueves de creadores digitales, júntense para el siguiente, que ya tenemos invitados, este, como dice Alina, hasta, hasta septiembre. Es de juntaños, entonces, va a haber pastel y todo. Mariachis, por favor. Pues, no sé cómo suenan los mariachis con cubrebocas, Alina, entonces, este, yo lo veo complicado, pero el pastel yo creo que sí, ¿no? Estaría padre el pastelillo, tráiganse sus gancitos, por lo menos, ¿no? Con la velilla. Vamos a hacer la reunión virtual, así que, este, así voy a festejar mi cumpleaños trabajando, señoras y señores. Ándale, perfectísimo Alina, pues entonces, aquí nos vemos el próximo jueves, y pues no me queda nada más que agradecerte Alina, y decirles que, hasta la próxima creadores. Hasta la próxima, bye. Bye. La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin bots.